Surgió la invitación para enviarla a un concurso internacional en enero. Enero, ¿cómo se llama el concurso? Surgió la invitación para enviarla a un concurso internacional en enero. Enero, ¿cómo se llama el concurso? La invitación para enviarla a un concurso internacional en enero. Enero, ¿cómo se llama el concurso? Nicea. Los ingenieros que vamos a utilizar en nuestra arena de pollo al curry. ¡Órale! El pollito que nos vamos a mojar. ¡Ahí está! El pollito que nos vamos a mojar. ¡Ahí está el pollito! ¡Cuál es el precio, mi mojito! ¡Cuál es el precio! El poder cuando se le sube los humos a la gente. Poder cuando se le sube los humos a la gente. Poder cuando se le sube los humos a la gente. Los jardineros, ¿no? Los jardineros. No, porque yo no te estoy hablando, digamos, del mantenimiento de la cancha. Te estoy hablando del juego en sí. Obvio, los jardineros. ¡Fillers! No, fillers. ¡Ah, es que yo lo sabía en inglés! Los jardineros, mostrame cuáles son los jardineros acá. Levante la mano a ver los jardineros. A ver, allá, acá hay un jardinero. ¿Por qué, no? ¿Usted está de acuerdo con que son los que menos se lucen? No, pero...